¡Muy buenas canabolitas! Aquí estamos, capítulo X barra 3 y por fin el duelo épico que todos esperabais, chavales. Michaelizer, le he podido matar, ¿eh? Que conste. Nivel 65. Vale, lo he intentado unas 20 y pico veces. Me tiré una noche de empalme intentándole matar y al final tuve que optar por el chetamiento del tiro. Es un ataque que han incorporado en este Kingdom Hearts porque que yo recuerden el viejo no estaba. Si me he equivocado, pues decirlo, canabolitas. Porque el viejo lo tengo ya que me lo pasé hace muchos años. Pedazo de banda sonora que ponen con este tío. Sephiroth, el más hijo de puta del Kingdom Hearts. Y vamos a leprecarle rápido y sencillo. Gracias a este ataque. Si no, la verdad que al nivel 65 cuesta la vida. Que lo sepáis. Pero con esto, nada, os metéis elixiris. Y tiros todo el rato y le tramborizáis toda la cara. ¡Sed, Natsiferi! Vamos a matarle, tío. En tu cara, Sephiroth. Esto es lo bueno que tiene el tiro. Que le disparamos y no nos hace nada. ¿Veis? No nos toca. No nos hace... Bueno, nos toca si la cagáis como yo ahora mismo. Pero vamos, que fácil, eh. Mirad, nada más que le pegáis, ya sabéis que tiene una vida extra a Sephiroth. No aparece en pantalla. Y hasta que no le quitamos la vida no le podemos leprecar. Otra vez la cago, estoy trambólico. No sé qué me pasa. Vamos. Otra tantita de tiros. Lo bueno que tiene Sephiroth es que como se queda muy quieto, pues se suele comer los 5 tiros. Es que mirad lo que le quito con el tiro. O sea, es algo... Es algo increíble, vamos. Esto es demasiado increíble. Ya le he quitado casi una barra, eh. Y eso que no tengo ni nivel. Lo que pasa es que me he metido bastante fuerza más uno durante todo el juego y le quito un poquito más. Vamos, vamos, que no puedes hacerme nada, hijo. Solo me das cuando me quedo sin el tiro. Ya le hemos quitado una barra, chavales. Ceda mucho menos para matarle. Perdonad por haber tenido que utilizar esta técnica, pero es que he grabado casi 20 y pico vídeos de la otra manera y siempre le dejaba en la barra verde. Y en 5 de los vídeos se me ha quedado leprecado, perdonad por la pausa. Se me quedó leprecado y no le maté. No le maté. Le dejé a menos de un cuarto de vida en ya la última barra y no le mataba. Así que al final, ese ataque hay que contrarrestarlo, eh. Como os toque ese ataque, estáis jodidos. Te quita todo el PM y te deja en un toque de vida. Mira, luego aparece Trambólico, como me pasó muchas veces. Te damos un ataque y ¡zas! En toda la boca y te vas para casa. Ya está en barra amarilla. Esto es increíble. No dura nada. Mierda, el ataque me ha enganchado, ¿veis? Ala, me ha leprecado, pero tenía el Elixir a mano. Con eso lo contaba Sefi. Vamos, muere. La verdad que este ataque está muy chetado. Si no hubiera sido por este ataque, me hubiera tirado, pues nada, otro día entero por la noche de empalme para intentar matarle. Y como acepté el reto de Michael Izer de nivel 65, pues he tenido que buguear el juego. Yo siempre lo bugueo todo. Es la ley. Es la ley del gamer de Player Smokers. Si no puedes, buguealo y enfréntate a ello. Mierda. Vamos a tener que meter un Elixir, que me va a matar. Ahí está, chavales. Me lo ha metido perfecto. La verdad que el gilipollas sale precado y se ha quedado haciendo esa mierda. Ala, nos mete todo el combo. Y yo mientras le tiro un tiro. Y que haga lo que le salga de los huevos, que a mí no me va a dar. Ala, a casa Sefi. Mierda, el ataque este... Ahí bien le he dado, pero me lo ha aplicado. ¿Cómo no? Me va a matar. Que me va a matar. Que viene. Que viene. ¡Dios! Salto épico. ¡No me da! ¡Increíble! Y me cura otra vez en su puta cara. Es que mirad lo que quita de un katanazo, eh. Tengo tres katanazos. Como me dé tres katanazos... A cascarla, chavales. Te quedas trambolco con una cara de gilipollas diciendo... Pero este bicho es donde lo han sacado. Y bueno, os quiero comentar que en el Final Mix 2.5... Que saldrá en cero coma, no en mucho tiempo... También aparece Sefirot. Y también hay que le precarle. Aunque creo que en el 2 estaba más chetado, si no recuerdo mal. La música es épica, chavales. La música es la hostia. ¡Vamos! Este ataque, lo bueno es estar cerca de él y le dais un básico. Le dais un básico, lo contrarrestáis y ya nos jode. ¡Mierda! Ahora llega la fase jodida. Ah, no. Es el mega combo este que hace. Venga. Como veis, me he tenido que equipar toda la barra de ítems. Me he tenido que meter elixires. Porque es que si no estaba jodido. O sea, me gasto dos barras de PM por cada tiro. Y al final se me iba en nada. Pero mirad que rápido lo estoy matando, eh. ¡Madre mía! ¡Uy! Ese ha sido a punto... Vamos, está a puntito de caer. Vamos. Vamos. Esta pelea es mazo frenética. O sea, no puedes pararte ni un segundo. Como te pares un segundo estás jodido. Vamos. Otra vez tiro. Ya estás en barra verde. Le contrarresto el equipo... Uy, el equipo. El ataque épico que tiene. Y esta es la última fase final que tiene Sefi. Secheta. Empieza a tirar bolas por todos lados. Yo le tiro tiros. No me hace nada. ¡Madre mía! Que nos invoca. Dios mío. Está invocando la Supernova. Este era el mejor ataque que tenía Sefi. Uy, en el Final Mix. En el Final Fantasy VII. Y mirad lo que te quitan la mierda. Los meteoritos y eso que voy con Aero. Ahí va la Supernova. Me curo en su cara. La contrarresto. Le quedan dos barras de vida, chavales. Esto va bien ton popa de toda vela. No corta el mar si no vuela. Un Sefirot Bergantil. Bajé el Jacobo que llaman. Madre mía. No voy a recitar la canción del pirata. Pero me estaba motivando y todo. Vamos. Cobra. Cobra con el tiro. Cobra con el tiro, hijo. Que te queda nada. Le queda una barra, chavales. La verdad que dan el clavo. Equipándome la mierda hasta del tiro. He probado tres intentos con lo del tiro. Porque aún así. Aunque llevara este ítem. Uy, este ítem. Este ataque tan chetado. A veces te mata. Y es que nivel 65 es muy bajo. Para intentar combatirle. Michael Aizen. Me lo has puesto jodido, hijo. Pero ya lo ves. Aquí. Le voy a matar para ti. Para ti y para todos los canabolitas, hombre. Vamos que le mato. Ay, que no me deja. Vale, me ha dado permiso para curarme. Y nada. Me da a mí que vas a morir, Sefi. Te quedan unos cuantos tiros en la cara y te vas para casa. Vamos. Vamos que caes. Ahí va. Que me balda. Que le mato. Mierda, se teletransporta. Le mato. Un ataque. ¡Dios! ¡Dios! Que le he matado, chavales. Sefirot en tu puta cara. Vete al mundo de Final Fantasy. Anda, que aquí no pintas nada. Y nada, chavales. Hemos matado al cabroncete. Este hijo de mil demonios, hijo de mil putas, que se va a su puta casa. ¡Hala! Vete con tu ala falsa esa de semidios que tienes. ¡Dios mío! Se le cae el corazón. O se le preca. No sé qué pasa. ¡Dios mío! Este tío tenía un corazón enorme. Mirad lo que tarda en irse. Y ¡hala! ¡Hala! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, wey? Y nos dan una espada nueva que no incorporan en el juego. En el Final Mix. Fulgor seráfico. O sefárico. No sé qué ponía. Me ha trastornado. Y el informe a Ansen, que si no, no podéis completar la historia. Y Ángel Unialado, completado el reto. Y bueno, ahora os voy a poner el vídeo que sale al final, cuando le matas. Vas a salir de la pelea y sale esto. Aparece Claude, así como que no quiere la cosa. ¡Chan, charan! ¿Qué pasa, Claude, hijo? Llegas tarde, ¿eh? Ya le da mandanga de la buena a Sefi. ¡Vaya, por Dios! Me da a mí que Sefirot no ha muerto. Va a volver otra vez en forma de pluma. O en forma de chapa. ¿En qué quedamos, no? En forma de pluma. Aquí le tenéis otra vez. ¿Qué pasa, hijo? Aquí estoy con tu viejo enemigo. Aquí está. Face to face. Duro de épico. Claude, Sefirot. A ver qué le comenta a Claude. A ver si tiene algún tema pendiente con él. Seguramente, vamos. Al fin nos encontramos. Lo mismo digo. Esta pesailla no acabará hasta que acabe contigo. No eres más que... No sé qué ponía. Una realidad, creo. Abándonate a esta pesailla eterna y da a la espalda la luz. Vamos, ¿qué quiere que se haga del lado oscuro? Pero no lo vas a lograr, hijo. Claude está con nosotros. Con su vieja espada mummy. Con vendas hasta en la punta al rabo. Te va a repartir argamasa buena. Vamos. Vamos. Arrodillata ante Claude, hijo. Que Claude también te va a matar ahora. Charan, charan. Duelo épico. Entra la melodía otra vez, épica. Pam, pam. Charan, pam, 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 pam. Espadazo. Ahí va. Que te unto. Que te doy. Pam, 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 pam. Espadazo por todos los lados. Esto es increíble. Parece una pelea de tigre y dragón. Pelea épica. Que viene. Que sube. Que baja. Se enfrentan. Y zas. Ahí queda el esque, chavales. Y ahora viene la siguiente... La siguiente batalla. La del titán de hielo, chavales. Que es la última batalla antes de enfrentarnos a Ansem. En el último capítulo. Como veis está el combate platino y el combate oro. Creo que es. Pues nada. Vamos a enfrentarnos a él. Es el combate oro. Vamos a por él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sora? ¿Quién es? Ahí está. El titán Frost. El titán de hielo. Es el primo lejano de Jack Frost. Aunque este yo creo que le ha dado un poco más a la zarpa. Mirad qué tamaño ha adquirido. Gracias a la zarpa se ha hecho gigante el bicho. Ahí va que nos aúlla el titán de hielo. Y bueno, este bicho tiene una peculiaridad, veis, en su combate de oro, como iba diciendo. No puedes matarle, ¿vale? Si tú lo intentas pegar no llegas a la cabeza, con lo cual te mofa. Tenéis que hacer lo que acabo de hacer yo ahora mismo. Te tira como unos pinchitos y tú le devuelves los pinchitos de hielo. Cuanta más esta lactita le rebote, más daño le vas haciendo. Aunque de vez en cuando se queda como arrodillado y le podéis dar en la cara. Pinchitos, los rebatamos en su cara. Otra vez pinchitos. Mierda, eso no he podido darle. Y este ataque jode un montón porque te empieza a sacar aleatoriamente por el mapa pinchitos del suelo. Ahora cuando le vayamos quitando más vida, pues podemos ya pegarle en la cara. Porque vamos, te da para darle cuatro ataques o cinco, no te da para más el tiempo. Joder, me está le pecando pero bien el bicho este. Vaya por Dios, no me deja entrarle. Más pinchitos. Ahí van los pinchitos en su cara. Venga. Vamos. Pinchitos, es un poco aburrido esta pelea. Eso sí, os recomiendo que si queréis levear, os matéis a este bicho. Porque mirad, os lleváis 75 puntos de experiencia cada vez que rebotáis una tanda. Imaginadnos que os lleváis al final de la batalla. Os podéis llevar unos 12.000 o 13.000 puntos de experiencia. No puntos de habilidad o focus de experiencia para subir nivel. Vamos a seguir rebotándole pinchitos. Es un poco aburrido y monótono este bicho. Pero vamos, ya os dije que nos íbamos a enfrentar a todos los bichos épicos. Y este es el último que queda. Vamos, si te veis, dos ataques, tres, cuatro. Ese no lo doy, queda mofado. Cinco, seis, siete. Bueno, pues unos cuantos más me daba. Pero vamos, que le hemos quitado no hay menos. Ya lo veis. Nos curamos en su cara. Y sigamos dándole. Fauri, que le voy a dar una cara por una cabra. Ya está, chavales. Podemos continuar hablando y comentando mofillas del combate. Uy. Hostia. Ahora nos empiezan a invocar supernovas de hielo. Pero bueno, se las escribamos en la cara. Y ya si me los pincho se los reboto. Así como que no queda la cosa. Esto queda a nivel megapro. Porque ya os lo he dicho, ¿vale? Somos STP. ¿Qué es eso? Soy topro. Expandir el nuevo metagame, coño. Decir que sois topros. Aunque sean guiris. Aunque sean turcos. Aunque sean de donde sean. Demostrate que sois carabolitas y que sois topros. Bueno, eso también jode mucho ese ataque. Porque te congela el suelo. Y como lo toques, te repalas. Te caes al suelo y te le freca la cara. Venga, venga. Vamos bien. Ahí va. Bueno, como veis, cada vez que... Ahí va el cuerno cabra que me ataca. Cuanto más vida le vamos quitando. Te va tirando cosa más rápido. Y se vuelve más frenético el combate. Pero vamos, que no es muy difícil, ¿eh? Es ponerte a esquivar y ya está. Está muerto. Ya estamos en la barra naranja o amarilla. Ahora mismo estoy un poco de algúnismo social crepe la naranja. Sí, porque la amarilla es más amarilla. Vamos ya. Otra vez supernova de hielo. Es que no para este bicho de spamear cosas. Es increíble. Vale, le hemos deprecado. Vamos a darle la cara. Toma. Estás en toda la boca. Vamos, muere, coño. Vuelve. Deja la zarpa. Joder, no crezcas tanto. Esa droga es dura. Es mala. Eso no debes hacerlo. Venga. Sigamos, chavales. Nos metemos en el aero. Hostia. Y se nos ponen a tirarnos torpedos de hielo ya. Rango XXXXXXXL. Eso es como tener unos cuantos estás jodido. Date por muerto, ¿eh? Pero como veis, Sola, como es STP, puede con todo. Esto es lo que más jode. Las pelotas estas que te spamea. Estos no puede rebotarlos. Los gordos no se pueden rebotar. Os lo digo porque probé... Creo que esta fue... Pues... La cuarta pelea. Que luché contra él. Ya hasta que le pillé... Pues ya sabéis. Como va atacando los... Los patrones que tiene el enemigo y tal. Y ya le prequé la cara. Vamos ya. Venga. Es hora que tú puedes, coño. Que eres el heredero de la cuernocabra espada. No te puede vacilar un titán de hielo como este. Y como iba diciendo, ¿veis? Ahora sí que es la barra amarilla. Nos queda ya sabéis como siempre. Barra amarilla, barra verde... Y se va para casa a Trambolio. Y acaba siendo un caso de hoplismo social. Ahí va. Bueno, chavales. Quiero aprovechar este vídeo. Porque... Muchos carabolitas nos han pedido que subamos más vídeos de LOL. Así que por mí... Aunque no me dé mucho tiempo a editarlo y tal. Porque me estoy preparando la prueba a CESA Universidad. Sí. Estoy estudiando bastante. Y quiero aprobarla. Porque hace falta ahora... Ya sabéis cómo está el panorama de España. Y... O estudias o estás jodido. Porque trabajo hay poquito. Así que nada. Como iba diciendo... Cualquier carabolita que quiera echarse una partida al LOL. Y salir en un vídeo en YouTube. Con todos nosotros. Echándose unas risas. Ganamos. Uy, ganamos. Ganemos o perdemos. Arregarnos. Play Smoked en el LOL. Tal cual como el canal. Y nos seguiremos echando partidas con todos vosotros. Una partida subiremos a diario. A ver si todo sale bien y tal. Vamos, Trambolico. Nos empieza a invocar más mierda de pelotas de hielo. Pero se la saltamos. Todos nos lo saltamos. Somos STP. Como veis ya le he pillado bastante el tino. Le esquivo casi todo. Alguna vez te da. Es imposible esquivarlo todo. Pero la mayoría de cosas se esquivan. Porque si no lo esquiváramos ya estábamos jodidos. Y esto quedaría un video chustafel. Y esto no puede ser. Ahí va. Que nos le preca. Ese ataque es el que más jode. Como te enganche de hielo. Te tira alguna pelota y te vas para casa. Te haces hielo y haces. Ahí va. En tu puta cara. ¿Veis eso? La nova esa que hace descarcha. Eso es lo que más jode, chavales. Madre mía. Le quedan dos barras, ¿eh? Va quedando menos del titán de hielo. Madre mía. Se está poniendo spammer. Pero vamos. Si es que no para. Si es que este bicho no para. Está enfermo de la vida. Eres un enfermo. Enfermo puro, hijo. Vamos. Vamos que... Ay. Me ha pegado una pedra. Vale. Va a hacer una supernova de esas. El truco para esquivar la supernova. Te vas a los laterales de la pantalla. Y no te toca. Es así de fácil. Fácil y sencillo. ¡Facilísimo! ¡Para, para, pa, pa, pam! ¡Puma! Uy, va. Iba a decir que le iba a dar la doble tanda. Pero no. Es muy difícil pillar el tino bien para rebotarlo. Pero bueno. Si vais leveando con él y tal. Vais a ver que al final le pilláis el tino. Pero vamos. De cantero. Ahí va. Ahí queda Tocho Staffel. Porque no ha rebotado. Pero le rebota otro. Se no pasa ni media. Venga, hombre. ¿Cuándo te matamos, hijo? ¿Cuánto te queda? Vale. Una barra y media. Vamos a combarle pero bien. Es que mirad. Lo básico es lo hacen una mierda a este bicho. Se pone beligerante. Apoya su puño aquí contra el suelo. Lo da todo. Lo la va a liar. Dios mío. Me he quedado enfrente como el llamado gran héroe. Pero nada. Me voy otra vez. No me da ni un ataque. La verdad que me he quedado flipado con eso. Otra vez la supernova de hielo. Ese es el mejor ataque que tiene este bicho. Pero bueno. Ya después. Una vez. Ya después de haber matado a Sephiroth. ¿Qué nos va a dar miedo? Bueno, sí. Ha estado un poco buge el combate con Sephiroth. Pero ¿qué queréis, chavales? No tenía nivel. Después de intentar grabar treinta y pico veces como lo intentaba matar y que no me saliera. Tuve que recurrir al bugueo. Sabéis que el bugueo en el canabolismo lo es todo. Cuando no puedes, buguealo. Ese es el dicho de los gamers de Playbook. Es lo que hay. Mirad que le queda una barra. Ahí va la nova, ¿veis? Mira. Me ha enganchado. Dios. Es que mira como te bomba, ¿eh? Es que te congela dos veces y te quedas en un cuarto de vida. Vamos. Muere. Vamos. Que te voy a trambolizar la cara. Venga. Tenemos el fuá, chavales. Tenemos el fuá. Y con el fuá... Ya sabéis que hay que dar el extra. Y aquí el extra es romperle la cara al titán. Así que vamos a curarnos. La última curita. Y vamos a darle mandaca. Venga. Tírame, tírame pinchitos. Tírame pinchitos a mí. Esos van para su cara. Vas para su cara. Ay. No me da tiempo. Venga, hombre. Nos va a espamear bolas. Está claro. Ya me conozco su mecánica. Venga, hombre. Muere. Muere, hijo. Venga, venga. Uy, va como lo hemos puesto ahí. Que le matamos. Va por vosotros, carabolitas. Que ya solo queda el último chapter del kingdom. Muere. Ay, que no me ha dejado matarle. Ay, que duro. Que duro que le queda un toque. Rebota Sora. Rebota pinchitos. Por Dios. Como si no hubiera mañana. Venga. Tírame los últimos pinchitos. No me tira pinchitos. No quiere morir. Claro. Como es su último segundo de protagonismo. Pues lo quiere aprovechar al máximo. Venga. Vamos, primo. Y a Frost. Que te vas. Que te vas a ir. Que te vas para casa. Y a casa. Ahí está, chavales. Ganamos fuerza. Porque ya sabéis. Queremos le precado. Y nada. Ya hemos le precado al titán. Y ya hemos le precado a todos los jefes. A todos los epic bosses. Del kingdom here final mix. 1.5. Completemos el nombre. Que luego la gente se trastorna. Y mirad lo que le pasa. Cuando pierde los poderes de la zarpa. Que le pasa al titán. Dios mío, el titán. Que le ocurre. Uy. Ahí va. Se fractura. Que se snooka el titán. Ay, que si no se snooka. Se queda cojo. Se queda aquí con una pata de hielo. No una pata de palo. Y mirad que le ha pasado. Que le pisamos. Ahí va. Y se va. Es un poco mariquilla el hombre. Ahí huye. A la porna, chavales. Take that. Tómate eso. Vamos ya. Polvo de diamante. Otra de las espadas épicas que han incorporado nuevas. Y bueno, ahora antes de acabar este capítulo X barra 3. Que es el último capítulo especial. Os voy a enseñar las dos cuerno cabra espada. Tenemos la polvo de diamante. Que te aumenta el PM muchísimo. Y te mejora los hechizos de ataque e invocaciones. Bastante guapa. Y la que nos ha dado a Sefi. Fulgor seráfico. Vamos a poner... Venga. Vamos a enseñaroslas. Pongamos, mira. El fulgor seráfico. Está muy guapa. Esta es la que te dan cuando matas a Sefi. Que vale. Tiene poco poder de ataque. Pero si mete un crítico, revienta. Y luego tenemos polvo de diamante. Ahí está, chavales. Y nada. Bless a todos. ¡Bless!